Llegamos a un acuerdo que ellos nos compraban la carne y nosotros reabrimos el comedor. Bueno, digamos que nos compraron carne, no tanta, para un par de días nomás, y hasta que nos vuelvan a pagar. Hoy nosotros hablamos con el verdulero, el verdulero dice, bueno, por una semana más no hay problema. Así que con esa carne y esa verdura nosotros hoy reabrimos de vuelta. Así que esperemos que, hoy yo lo escuchaba que decía el ministro de firmar el convenio y después no iban a pagar. Se puede pagar y después firmar el convenio, porque el convenio se firma por seis meses, un año, así que eso no hay problema. Si está la plata ellos tendrían que pagarlo. Aparte no somos lo único que nos pasó esto. Todo el que tiene prozono, le pasó lo mismo, a nadie le pagaron. ¿Por cuántos días ustedes ahora tienen asegurado el comedor? Una semana, una semana con la carne que tenemos, una semana. Así que, bueno, hoy viernes, hasta el viernes que viene capaz que tenemos la posibilidad de llegar. ¿Recordanos cuántos chicos venían? 300 chicos, y vienen un poco más, porque nosotros por ahí los grandes, algunos no contamos porque por ahí vienen, por ahí no vienen, pero... Entonces, contamos lo que vienen. En realidad nosotros tenemos un padrón de chicos. Con todos los datos de todos los chicos, los datos de todos los padres, por eso conocemos la necesidad de cada uno, los conocemos a todos. Y tenemos 300 chicos en el padrón. Esos son los que vienen siempre. Mientras tanto, ¿esperan que sean convocados para la firma del convenio del Prozono? ¿Los han llamado? ¿Se han puesto en contacto para esto? No, todavía no. Ellos nos tienen que llamar para firmar el convenio, digamos. Si es la semana que viene, lunes o martes, ya para el jueves, ya la plata tiene que estar depositada.